Una antena así que se lo llevan, aunque sea a la punta del cerro, al mantar, hay muchos espacios, ¿por qué necesariamente acá? No lo queremos esa antena. Por eso es que están haciendo el plantón acá. Sí, no queremos. Vecinos del Girón San Martín en el distrito de Chilca no quieren antenas en su sector. Ellos denuncian posibles enfermedades de cáncer, mientras que los de la empresa refieren no afecta a la salud. Toda persona vela por su salud, ¿cierto? Y por su bienestar, por sus hijos. Y no solamente hay que ver ahora presente, sino a futuro. Para el futuro, ¿verdad? Y esto está llamando a los hijos. Así es que nosotros vamos firmes. No vamos a querer la antena que nos saque. La instalación se paralizó levantando un acta con la Policía Nacional, debido a que los vecinos se oponían a la presencia de estas estructuras de telecomunicaciones. Soy supervisor de la ejecución de obra, no veo la parte legal, legal es otra área. Entonces, yo como ingeniero acá... ¿De qué empresa estamos hablando? Estamos hablando de empresa SIGSA, un operador de América Móvil, de Claro. Los encargados que trabajan para la empresa Claro señalaron que esta instalación se hacía en propiedad privada. A veces yo le diría a un señor, demuéstrame que alguien tenga cáncer, a nivel, como le estaba explicando mi colega, aquí en Huancayo hay 25 antenas. Y de verdad, hasta ahorita no se ha visto ningún tipo. Hay dos tipos de antenas. Pero usted no cree que no están trabajando bien por el lado social, para que la gente no tenga rechazo de que ustedes coloquen esas antenas. En este aspecto no le hemos trabajado tanto el tema social, porque este terreno nos ha entregado un propietario. Nos han dicho, ¿sabes qué? Tengo un terreno de propiedad privada y nos han entregado. Mira, nosotros en otro lugar le hemos trabajado el tema social, ¿por qué? Porque hemos instalado las antenas en avenidas. En este caso estamos instalando una propiedad privada. Y es por eso que no se ha trabajado el tema social. Los vecinos ahora están más informados del término licencia social, que debe cumplir toda empresa que desee instalar antenas de telecomunicaciones en los vecindarios. Siempre nosotros quedamos como estamos. Los que tienen dinero es lo que ganan. Ahí está la gente. Acá hay o no hay papeles, está hecho, regla o no. Acá tiene que salir, acá la antena se va. Nosotros no queremos la antena.